Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los ritmos. En esta ocasión haré el book tag de Ed Sheeran, en específico de su último álbum, The Vibe, que es uno de mis favoritos. No sé si lo he dicho mucho en el canal, pero Ed Sheeran me encantan sus canciones, así que tengo como 15 o 16 años porque es que sus letras son goals. Y yo les pregunté en mi cuenta de Instagram, a la Esquina Literaria, si ustedes querían ver un book tag de Ed Sheeran en el canal y dijeron que sí, así que vamos a comenzar con las preguntas. ¡Suscríbete al canal! Esta fue la canción Castle on the Hill de Ed Sheeran, es una de mis favoritas y la pregunta para esta canción es mostrar un libro que recomendarías a tus amigos. Y aunque esta no la he mencionado mucho en el canal, me gusta bastante y es Las Ventajas de Ser Invisible de Steven Showsky. ¿Showsky? ¿Showsky? También hay una adaptación cinematográfica de este libro que me encanta y si deberían elegirlo. Charlie es un chico adolescente que está recién entrando a la secundaria y acaba de perder a su mejor amigo porque ese se suicidó. Así que él escribe cartas anónimas a alguien, entonces este libro está contado de esa forma. Y bueno, no sé si lo he dicho aquí en el canal, pero me encantan los libros que narran las historias como un nuevo diario. Y sí me encantó este libro y deberían leerlo todos. Para la canción número 2, Dive, dice mencionar una historia que no pudiste parar de leer. Y yo les voy a enseñar esta, que de verdad es que es una de mis favoritas de este año. Everything Everything de Nicola John. Ya vi la adaptación cinematográfica. Ya voy a hacer más enseñe que el canal porque me encantó. Y sí, la verdad es que estuvo súper genial. Me gustó mucho el libro. Además que es súper cordial, entretenido y al final es demasiado bueno. Y deberían leerlo. Shape of You es para mencionar el libro que tenga la mejor portada. Y es el libro que no creo que lo he mencionado mucho en el canal. Y es Shutter Me de Tahara Mafi. Solamente tengo la primera parte porque es una trilogía y aún no lo he leído. Sé que es súper súper genial. Y por favor aprecien la portada. Son súper lindas y solamente con las portadas. Tú lo debes de comprar. Sí. Y sí chicos. Díganme en los comentarios si ha leído este libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente pregunta es mostrar la pareja perfecta del libro. Para mí la pareja perfecta del libro es esta. Augustus Waters y Hazel Rafe debajo de la misma estrella. Yo solo os he dicho un montón al canal que este es uno de mis libros favoritos. Ya amo la química entre amos y debería leerlo porque es hermoso. A Go Away Girl dice mencionar dos libros. Dos personajes de libros diferentes que podrían formar una linda pareja. Y yo les voy a enseñar esos dos que es Love Matters to the Death de Ava de Yaira y All the Right Places de Jennifer Niven. Yo creo que la pareja que yo podría abrir de esos dos es Lauren y Finch de All the Right Places. Porque las historias son muy similares y pasan por algo parecido. Debería leerlo para saber. En fin, que es súper súper cool. Y bueno, amaría que Finch se fuera con Lauren porque así se podría complementar súper bien. Y bueno, amaría que Finch de All the Right Places. Para esta pregunta es mostrar un libro que tenga un final muy triste para la pareja y cual más que no sea. Perfiden de Tabitha Susuma. Este libro, no sé si lo he dicho mucho en el canal, pero me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque es de incesto. O sea, hermanos se enamoran y al final es muy triste. De verdad, lloré mucho. Y este fue mi libro favorito del año pasado. Hizo una reseña aquí en el canal. Me encantó esta trama. Y deberían hacer una película también. Y la última pregunta es mencionar un libro donde quisieras viajar. O que el mundo sea fantástico. El mundo al cual yo quisiera ir es al The City of Thrones de Cassandra Clare. Me encanta la trama, el mundo, la imaginación de esta escritora. Y a pesar de que yo solamente le he ido el primer libro, no me niego a leer los otros. Así que, sí. Este mundo es fantástico. Y chicos, hasta aquí ha sido el book tag de Sharon slash del Divide Album. Espero que les haya gustado. Díganme cuál es su cantante favorito. O mencioname en los comentarios de cuál álbum o de cuál artista debería hacer un book tag. Yo estoy planeando producir el de Taylor Swift, pero vamos a ver qué tal si a ustedes les gustaría. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Beatriz, mi Instagram y mi blog. Y que me pueden seguir siempre. Y muchísimas gracias por apoyarme aquí en el canal. Ya somos más de 700 suscriptores. Lo cual me hace muy feliz, muy pronto. Esperen un sorteo aquí en el canal. Y sí chicos, también les quiero decir que si les gustó el video pueden darle me gusta, suscribirse y por supuesto compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.